¡Hola amigos! Yo soy Grace Martínez, tu técnico más dulce, y el día de hoy te traigo los 5 tips importantes para conservar un tono de fantasía. El tip número 1. El shampoo adecuado. Este shampoo debe de ser de preferencia ácido. Si eres de las personas que no te gusta lavar tu cabello diario, tenemos la opción de shampoos que son en espuma, nos lavan en seco. Punto número 2. Deberás utilizar tratamientos que sean hidratantes y de preferencia con filtro UV. ¿Cómo que no nos sigues todavía en redes sociales? ¿Tú ya nos diste like? ¿Ya te suscribiste? No voy a seguir con este video hasta que no me des like y seguir. Punto número 3. Si deseas traer tu cabello estilizado, es importante que tus herramientas de calor las utilices con calor bajo, además de que deberás utilizar un protector térmico. Punto número 4. La temperatura del agua. ¿Cómo batallamos con la temperatura del agua? No nos gusta el agua fresca, pero esta es la más saludable para nuestro cabello. Punto número 5. Mascarillas con color. ¿Dónde puedo conseguir una mascarilla de color? ¿Yo la puedo preparar? Claro que tú la puedes preparar. Esta la podemos hacer en base en nuestro tratamiento de aguacate. Pure Mi Reconstructor System. Agregaremos una porción en un recipiente y un poco de tu tono elegido. Recuerda que esta mascarilla se aplica una vez a la semana en cabello húmedo por 5 minutos y enjuagamos. Yo soy Grace Martínez, tu técnico más dulce y te invito a seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube como Cool Latinoamérica. Nos vemos pronto. ¡Gracias!